¿También, no? ¡Vaya! ¡Fuera! 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 Vemos aquí semejante mascón que se están gastando aquí en Las Vegas y el juvenil, la gran final. Sus blancos van ganando ahorita. Uno a cero. Un... ¿Cuánto tenemos hoy? Seis, ¿verdad? Sí. Un seis de octubre de 2024. Miren, miren. ¡Ey! Dejando aquí, ¿eh? Siempre me deja mucho... Me deja mucho que desear. Sí, siento que no hay euforia, no hay... La brosa estaba calmada. Sí, tírele. Le pegó, le pegó. ¡Vala! El portero es bueno. Ajá. Ah, decía... Concha, no te vayas para el centro. Tu marca es esa vez. No te vayas ahí, porque el pique del balón no permite, porque estos equipos son afederados. Sí, son algo feitos. No, son bromas. No, mentira. Sí, no, pero sí no está en sus óptimas condiciones la cancha. Pero sí es un fútbol intercampional. Ya, chinga. Ay, sí, Luisa. Abusando mucho, ¿eh? Sí. ¡Está bueno, cuñado! ¡Así se juega, cuñado! Es algo borrazo que estamos grabando con un Pixel, muchachos. Por poco le traemos el Nokia, el antiguo que decía a la hora es. Ah, sí. Un cangrejito. Ah, sí. ¿No hay nada? No hay nada, señor. No, me quedan bien balando. ¡Tirale de Evo! ¡Vete! ¡Eso es, compadre! ¿Para empatarse? No. Ahí dije, arriba Aníbal. Estimadamente habían partido que... Mucho contacto físico. Ah, mucho... Mirá, ese suena a empate. Ajá. Mucho de la humanidad del cliente le estaban... Del cliente, del jugador. ¿Vale, sí? No, a él tú no se lo llevo como que si ya le sabe el fútbol. Como que él ya le sabe el fútbol. ¡No, pues! ¡Llévela, llévela, llévela! ¿No está bueno? Sí, acordás, nosotros como nos apedraban en la cabana. Sí. ¡Vamos! ¡Calla! 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 ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Por eso! ¡Vamos la puta! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Escala la abogada! ¡Ahí! ¡Baje! ¡Va solo! ¡Eso! ¡Ven! 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 Dale duro para abajo, duro Al Chuchu pegarle y que rebote Casi Dejala, dejala A verla Dejala 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 Hoy sí Me perdimos ahí la garganta ¡Robadlo, piojo! ¡Robadlo, piojo! ¡Robadlo, piojo! ¡Robadlo, piojo! ¡Fuera, piojo! ¡Fuera, piojo! ¡Fuera, piojo! ¡Fuera, piojo! ¡Fuera, piojo! No empujó tantito Ahora no lo puede tocar Al árbitro no se toca No se toca ¿También, no? ¡Fuera, piojo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, piojo! ¡Fuera, piojo Вс takes a Ellerinton ¡Sácalo! ¡Sáquelo! 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 Es que supuestamente pedíamos a Usaibo No es la manera, tampoco es la manera, depende de cómo es la manera ¿Ya te la piste o ya no? Ahí está, a los piquitos me gusten Listo Dale, ya le bajamos nosotros Aquí ve En lugar de ponerse más con todo para meter otro gol Así es Vamos a Aníbal Es que no solo porque miras a Piojo Si hay ahí le bajas a otro Cuénto Un saludo Un saludo ¿Qué acabó? La finalísima Como tanta euforia Bien, tú bonito hijo Que ya se daban duro Acabó